Hoy en Draw My Life, el meme de los negros del ataúd. La situación actual no está siendo fácil para nadie, por ello lo que nunca, nunca debe faltar es el sentido del humor. Eso lo sabe muy bien el usuario de Twitter Don Chalecos, que hizo un llamamiento para recopilar aquellos vídeos que unen un final trágico con los bailarines portando un ataúd al ritmo de astronomía, de Vicentino con Tony Iggy. Es decir, el meme que se ha hecho viral tiene tres elementos mágicos. Uno, un vídeo en el que los protagonistas van a acabar mal, ya sea por un aparatoso accidente o porque la fatalidad se cierne sobre ellos. Dos, se cambia la imagen a la de los hombres bailando con el ataúd. Tres, que van acompañados de la música que hemos mencionado. En 2015, Traveling Sister publicó el primer vídeo sobre los africanos bailando. Esta publicación tuvo tanta popularidad que en 2017 la BBC grabó un reportaje sobre esta práctica ganesa. Este ritual forma parte de un servicio de funeraria extendido en Ghana. Los hombres van vestidos de negro debido al luto y llevan un sombrero en pico. Se colocan el ataúd en los hombros para trasladar bailando al fallecido al cementerio. Por ello se hacen llamar Dancing Pally Betters. Así, despiden al fallecido riendo y llorando. Este servicio es caro y exclusivo. Dos años después, en 2019, otro vídeo de bailarines africanos salió a la luz en Facebook de la mano de Big Scout Nana Pempez. Sin embargo, su final era un tanto inesperado, ya que el féretro caía al suelo durante el baile. Es que no tiene que ser nada fácil. En fin, años después, Internet ha hecho su magia y Know Your Meme señala a algunos usuarios de Facebook de Finlandia como los responsables de tan magnífica edición, mezclando los vídeos de imprudencias de la gente con los bailarines fúnebres africanos y la canción Astronomía. Y atentos porque también ha llegado la resistencia a este meme. Y hay personas que han editado vídeos en los que alguien se libra milagrosamente de un final terrible. Y a continuación aparece un hombre disfrazado de Jesucristo bailando triunfante, llamado Yisu. Eso sí, la música no cambia. Es evidente que conocías el meme. Déjanos en los comentarios otros vídeos virales de los que te gustaría conocer su historia. Y recuerda suscribirte si no lo estás. ¡Hasta el próximo vídeo!